¡Todo el salón de Uruguay! Hoy dos a cero ganamos, viejita. Acero, acero por mí. Primero de esto, primero de esto. ¿Segundo? Terminó la eliminatoria para la Argentina. 180 minutos todavía le quedan a Uruguay. En un centenario que no estuvo colmado, la Celeste no jugó mal, pero terminó pidiendo permiso para entrar en el repechaje. Y el equipo de Bielsa, que se convirtió en árbitro involuntario de la cuestión, le emitió el pasaje. El comienzo del partido fue como se esperaba, con Uruguay buscando el gol de entrada para tranquilizarse y asegurar su parte. Recoba y Susurda fueron los encargados de llevar peligro hasta el arco de Burgos. Desde la media distancia, el chino hizo trabajar al uno que respondió muy bien. Hasta que a los 18, Lembo metió un pase largo que durmió a todos, menos a Darío Silvia. El tenido quedó frente al arquero, acomodó la pelota con el pecho y la cruzó para el uno a cero. Burgos intentó la de Dios, pero no hubo milagro y el centenario se tiñó de Celeste. Brasil y Colombia ganaban, y con el gol, Uruguay mantenía el quinto puesto. Argentina, casi nada. Recién a los 20, Ortega se quedó reclamando penal por una mano de Montero después de un pase de Aymar. Poco, muy poco comparado con la búsqueda local, que continuaba llegando con tiros desde lejos. Iban 29 cuando Ortega metió un centro buscando a Sorín y el cabezazo del 3, que apareció como 9, se fue muy cerca del segundo palo. Más clara fue la del minuto 36 cuando Verón se paró frente a la pelota pensando, yo también le pegó bien. Carini paró el derechazo y allá la de cabeza no pudo embocarla. El palo y el travesaño jugaron para el local. Increíble, pero no fue bueno. Argentina ya había emparejado la cosa, jugaba en campo contrario y por momentos también tenía profundidad. Iban 40 cuando después del córner de Verón, Claudio López entró muy abajo y la mandó por arriba. Era el mejor momento del equipo de Bielsa, que se sintió pecado por la desventaja y buscaba empatar a toda costa. Aymar, que desperdició otra chance para mostrar su versión original, esa que nos cautivó en River y que casi nunca apareció en la eliminatoria, tuvo una muy clara frente a Carini cuando se jugaban 42. La justicia llegó con el final del primer tiempo, coronando los últimos minutos de situaciones favorables. La jugaron por izquierda primero y después por el centro. La aguantó Aymar y Verón metió las tocadas. Sorín salía y López entraba. Al piojo le fue la asistencia y no perdonó. Montero no llegó en el cruce, ni Carini en las tiranas. Era el 1 a 1 que ponía en peligro la chanzula y a salvo una campaña argentina que no quería manchas en el final. El primer tiempo terminó con una buena salida de Burgos, anticipando a Darío Silva, que le cienó al delantero. Diego Alonso lo reemplazó en el comienzo de la segunda parte y en Argentina cruce entró por Ortega. Otra vez Uruguay fue la carga intentando definir su suerte sin depender de Colombia, que de a poco iba edificando su goleada en Paraguay. Cuba se la jugó con Richard Morales en lugar de Washington Thais, metiendo más gente de arriba y el cambio le dio un resultado inmediato, porque Uruguay se metió de prepo en el área argentina buscando el gol. Hubo centros, rebotes, caídas y más rebotes. Al final, el que salvó fue al medio. La Celeste no podía de cerca ni tampoco de lejos. Recova retomó su duelo con Burgos y el 1 siguió ganando, mostrándose muy seguro en cada intento, despejando hacia los costados o atrapando pelotas difíciles sin dar rebotes. Argentina dejaba hacer a Uruguay, pero más allá de la media distancia, era poco lo que podía resolver el equipo local. Aymar vio una amarilla por simular una falta y ahora junto a Samuel deberán esperar una amnistía de la FIFA para no perderse la primera fecha del Mundial. Colombia seguía invocando a Paraguay en su casa y entonces Cuba metió a Regueiro por Rodríguez, buscando no depender de una radio. Las cosas parecían complicarse todavía más para la Celeste cuando Sorina apareció nuevamente como 9 y estuvo en mano a mano con Carini, que el arquero tapó bien. No por nada Uruguay terminó con el arco menos vencido en toda la eliminatoria. Iban 35 y un par de minutos después el Centenario explotó con el anuncio del final entre Paraguay y Colombia. A los de Maturana no le alcanzaba con el 4 a 0 conseguido en Asunción y manteniendo el empate, los de Cuba sacaban pasaje para conocer la tierra de los canguros. El partido se terminó ahí porque se siguió jugando solo de compromiso y ya nadie se atrevió a buscar los hartos. En Uruguay todos contentos. En Colombia seguramente masticarán bronca por mucho tiempo. En realidad durante 90 minutos el equipo de Bielsa fue el árbitro de la incapacidad de unos y otros por asegurarse un pasaje al Mundial en las 17 fechas anteriores. Uruguay hizo su negocio y aunque estuvo pendiente de la goleada de Colombia al final, se terminó conformando con el empate que finalmente le dio el pasaje para... que ofreció más elementos de análisis fue el primer tiempo. La primera mitad del primer tiempo de dominio uruguayo. La segunda mitad de dominio nuestro con bastante más opciones de gol de parte nuestra que del rival. El segundo tiempo empezamos mejor. Luego dominaron ellos un tramo del partido y después el partido se hizo neutro al final y ahí terminó, ¿no? Bielsa, los uruguayos están criticando, estamos criticando la actitud de Paraguay hoy frente a Colombia y los colombianos en este momento están cuestionando la actitud de Argentina. ¿Usted tiene que responar lo que dicen los colombianos actualmente de lo que hacen el primer segundo tiempo? Me parece que el partido es un partido absolutamente intenso, donde nosotros hicimos lo posible por ganar el nuevo partido. Tal vez el cierre del partido, como lo dije antes, fue neutro, pero me parece que no parece una actitud para reprochar, ¿no? Basta ver el partido. Pensé en vos porque me lo dijiste el otro día y se me quedó grabado, por suerte, así que... Bueno, pero fue como para gritarlo y para ponerle un poco... No, un poco, bastante emocionante esta noche que fue increíble. Sí, bastante, bastante porque, bueno, se dio un poco al revés de lo que uno tenía pensado, ¿no? Uno creía que, bueno, presionando, haciendo el trabajo que teníamos que hacer, jugando un poco con la presión que tenían ellos, jugando con el estadio de ansiedad que podían llegar a tener, podía haber más hueco, podía haber un poquito más de facilidad al entrar. Pero, pero no, se mostraron un equipo muy fuerte, muy concentrado en lo que tenían que hacer y tratando de eliminar los puntos más fuertes que teníamos nosotros. De haberle ido a buscar un poquito más, ¿se hubiesen quedado con los tres puntos? Puede ser, lo que pasa es que ellos se replegaron muy atrás, si bien nos dejaron la iniciativa, después cuando pudimos atacar nunca encontraron los espacios justos para poder doblegar. Te pelotearon mucho, tuviste varias difíciles seguramente, vos me dirás cuál fue la más difícil, pero en los últimos minutos como que Uruguay se quedó, como que sabía que con el empate se aseguraba un lugar contra Australia. Sí, bueno, yo pienso que los dos tuvimos posibilidades, más, me parece, un poco más Uruguay en el segundo tiempo. Sí, a vos qué te parece. ¿Vas en el segundo, pensás? Pienso que sí, porque en el primero nosotros llegamos, tuvimos un penal ahí que no cobraron, que fue claro, después un tiro del ratón en el palo y algunas que pasaron por ahí cerca. ¿Estuviste más cerca de ganar o de perder? Fue un empate, no estuvimos ni más cerca de ganar ni más cerca de perder. Nosotros tuvimos nuestras ocasiones, ellos tuvieron la suya, yo pienso que fue un empate justo. Además está decir cuál es el balance de Argentina en estas eliminatorias, ¿no? Pienso que fue bárbaro, fue bárbaro. Pero somos conscientes de que todavía este equipo puede dar muchísimo más, que no ha llegado y no ha tocado su techo. ¿Crees que Uruguay se conformó en un momento determinado del partido y ustedes también se lo fijaron? No, nosotros creo que estábamos un poco cansados al final, empezamos a asegurar la pelota y bueno, terminó así el partido, pero no es que hubo algún regalo, sino que fue un clásico como los demás donde nos dimos, donde se puso la pierna fuerte y como te dije, el primer tiempo sí. Si concretábamos esas posibilidades de gol, podríamos haber llegado a la victoria.